Cuando vi la charla de la disertación que había sobre ganadería por las redes sociales me pareció una buena oportunidad de estar presente acá para mostrar los beneficios que hoy tienen los productores ganaderos para ser mucho más eficientes. Estuvieron hablando recién de genética, de un montón de otras cosas, de alimentación, todo sobre el animal, pero todo eso se basa en tener un pasto y si no tienen pasto pueden salir a comprar por ahí cualquier otra alimentación, pero si no tienen agua están complicados. Entonces, bueno, nosotros venimos a mostrarles y hablar un poquito de lo que es la energía solar para la extracción de agua en el uso ganadero que entendemos es fundamental. Bueno, básicamente el sol es una fuente inagotable de energía, lo tenemos todos, si bien hoy no está hasta nublado, pero bueno, la mayor parte del tiempo hay sol y lo tenemos que aprovechar para que a través de paneles solares podamos extraer agua, darnos energía, un montón de funciones tenemos para utilizar. La capacidad global solar aumentó muchísimo, cada vez más, cada día más hay tecnología de avanzada que está viniendo en el otro mundo que por ahí, acá en Argentina, cuesta llegar por las cuestiones del país económicas, de importaciones, que realmente se hace complicado. En este último, diríamos, dos años, realmente está complicada la situación para que ingresen los productos a Argentina, por ahí se consigan algunas cosas, otras no. Entonces, pero la realidad es que el mundo va hacia eso, Carlos decía hoy que los chinos están viniendo porque se quieren asegurar la producción, la carne, la comida. Bueno, el mundo va hacia la energía solar porque realmente tiene muchísimos beneficios. La irradación acá en la Argentina realmente es muy buena, en el mes de marzo, nosotros somos de Villa Mercedes San Luis, tenemos una zona muy parecida acá a esta parte de La Pampa en cuanto a ganadería, la mayor cantidad de campos que hay se dedican a la ganadería. Tenemos muy buena irradiación durante todo el año, entonces realmente hay que aprovecharlo. Por ahí, a lo mejor algunos conocen de lo que es energía solar, no, pero bueno, básicamente pusimos esto para que se entienda, una celda solar, está compuesta de silicio, un semiconductor, eso debería ser una celda. El panel solar es un conjunto de celda recubierta con vidrio, un marco de aluminio, allá afuera nosotros tenemos un panel, después lo pueden ver bien de cerca y van a notar todo eso. Y un parque solar sería una serie de paneles, un módulo, un grupo de módulos para brindar energía. ¿Qué puedo hacer con energía solar? Si tengo renta eléctrica, bajar los costos, trabajar con eficiencia energética, y si no tenemos, podemos colocar un sistema off-grid, que es para generar energía en los campos, en las casas, o en este caso, poner una bomba solar para extraer agua. Coloco una bomba solar y tengo 100% solar, cero gasto energético, la inversión solar es la primera vez y después no gastamos más, no tiene mantenimiento, no lleva batería, no lleva inversión. El inversor es el que te convierte la energía del panel fotovoltaico en 220. En este caso, las bombas solares Lorentz son de corriente continua, no tienen que transformar ninguna energía directamente. Lo que genera el panel a través del controlador que queda afuera, hace funcionar la bomba. O sea, la bomba no tiene electrónica adentro de la bomba. El bombeo solar Lorentz es una tecnología alemana, ya hace más de 30 años que salió, que está en el mercado, es de lo mejor que viene del mundo, está al tope de la tecnología, y de ahí para abajo vienen un montón de otras marcas y de buenas tecnologías. Seguí como dijimos, es una empresa alemana, más de 25 años de bombeo solar, se dedica inclusivamente al bombeo solar, no a otra cosa. Rendimiento y deficiencia comprobado en todo el mundo, extracción de agua fácil, económica, y utilizando la energía solar. O sea, ¿de qué está compuesto el sistema Lorentz? Por ahí cuando me llama algún productor, me dice, necesito una bomba. Bueno, a ver, yo te voy a vender un sistema, no te voy a vender una bomba, ¿sí? Porque con la bomba sola no podemos hacer nada, ¿sí? O sea, esa bomba no la podemos conectar ni al grupo de hidrógeno, ni enchufarla a 220. Sí o sí, tiene que andar con estos componentes. Con el panel solar, o los paneles solares, con el controlador y la bomba, ¿sí? Esos tres elementos son los que componen el sistema Lorentz, ¿sí? No lleva batería, no lleva inversor, como dijimos, ¿sí? Y acá tiene uno de los beneficios más importantes de este sistema y por qué es lo mejor y es líder en el mundo del bombeo solar. Porque tenemos una altura máxima de 450 metros, ¿sí? Hay 200 modelos de bombas diferentes que han desarrollado y que vienen desarrollando esta gente que pueden ir hasta 450 metros de profundidad solo con energía solar, solo con paneles. Pueden sacar hasta 700, 800 mil, 750 mil litros hora, ¿sí? Metros cúbicos hora. Y funcionan los días nublados, ¿sí? Recién a la mañana, bueno, cuando ustedes estuvieron entrando la bomba no estaba funcionando, porque realmente estaba muy cerrado el clima, ¿sí? Pero si ahora enseguida se asoma, cuando termine yo de hablar, van a ver que está funcionando esa bomba, ¿sí? Y con un solo panel nada más trajimos, esa bomba puede funcionar con dos paneles, es una bomba que puede andar hasta los 20 metros, puede bombear hasta los 20 metros de profundidad con uno o dos paneles, ¿sí? Pero bueno, realmente funciona a los días nublados, ¿sí? Obviamente baja un poco el rendimiento, pero no nos deja sin agua. ¿Cuáles son, por ahí, las razones para cambiar de lo que actualmente se tiene, ¿sí? Para extracción de agua. Tenemos un grupo electrógeno, una bomba eléctrica o un molino, ¿sí? Que es lo habitual que hay en un campo. El tema del molino, el molino se vive rompiendo, que si hay mucho viento lo tenemos que parar, si no hay viento no saca agua, que se me rompió y no consigo el molinero, porque el molino no viene, viene a los dos o tres días, el tanque de agua se me está vaciando, no tengo reposición. Si tengo una bomba eléctrica con un grupo electrógeno, tengo que tener una persona que vaya todos los días, ¿sí? A prender el grupo, tengo que llevar combustible, la nafta o el gasoil, lo que sea, todos los días. El gasto oculto que hay detrás de eso, porque no es solamente tener una persona dentro del campo que vaya a buscar y llevar el gasoil, prender el grupo electrógeno, sino que yo desde la ciudad tengo que tener una cisterna y tengo que ir a buscarlo y llevarlo hasta el campo. Son todos gastos ocultos que con un sistema solar desaparecen. Acá decimos los costos ocultos. Los costos ocultos de transporte de combustible, el operativo, el arranque, el funcionamiento, el retenimiento. Si tenemos luz, el corte del suministro eléctrico, la mala calidad del servicio eléctrico por general. Yo casualmente la semana pasada estuve haciendo un relevamiento en un campo al sur de San Luis, en Navia, donde tienen energía de red, son 10.000 hectáreas, el agua les llega por acueducto, porque nosotros en San Luis hay tres acueductos donde no hay posibilidades, porque el agua está muy profunda. El gobierno de la provincia ha hecho inversiones, que ha hecho acueducto, entonces a muchos productores el agua les llega por acueducto, se la cobran. Entonces, esta gente tiene red eléctrica, tienen acueductos, pero tienen problemas, sobre todo en verano, cuando es lo más importante tener el agua para la hacienda, que se les corta la luz. Y cuando se les corta la luz, están 15, 20 días para que les vayan a arreglar. No es que al otro día ya tienen la luz. Entonces, bueno, acá vemos que también el corte del suministro, la mala calidad, influye. Entonces, el uso de la ganadería y la agricultura realmente es muy importante. Acá veíamos lo que hablábamos recién, el molino. El molino ya casi se está dejando de usar, si bien es muy noble, muchos años, pero bueno, tiene su mantenimiento y tiene su costo. Lo que decía Carlos hace rato, de la cotización de los campos. Un campo con agua, obviamente, va a cotizar mucho mejor, mucho más. Y si es para ganadería, doblemente. ¿Sí? Porque lo que dije recién cuando arranqué, la comida la podemos buscar y la podemos hacer por otro lado. El agua, si no la tenemos, es muy difícil acarrear millones de litros de agua para poder darle a la hacienda. ¿Bien? También se puede regar, ¿sí? Tiene varios beneficios. No vamos, lo voy a pasar por alto medio rápido así, pero ya hay casos acá en Argentina, de arrocera, que tiene el riego 100% solar. En Villa Dolores, el año pasado, instalaron un parque para regar por pivot, ¿sí? Lo utilizan dos veces al año. Realmente son muchos los beneficios, ¿sí? Que se puede hacer, lo vamos a pasar y vamos a ir directamente a la situación actual de lo que veíamos, ¿sí? Las tarifas caras, el campo este que yo fui, están pagando 250.000 pesos por mes de energía eléctrica para poder darle agua a mil vacas. Realmente es un costo altísimo. Y con la consecuencia de que en verano, cuando más lo necesitan, se les corta, no tienen presión en el agua. Entonces, creo que estos sistemas vienen a suplantar todo eso y olvidarse de lo que es el tema del agua, que es muy importante. Estos son los reservorios. Bueno, esto acá en la provincia de San Luis al sur, hay muchos, como la mayoría de los campos, les llega el acueducto, reservan el agua en grandes piletones, guardan energía en forma de agua. Es un muy buen concepto para decir, pongo una bomba solar, que en vez de guardar energía, guardo agua, que es lo que me va a simplificar y me va a hacer redituable el negocio de la ciencia. ¿Por qué conviene Lorenz? Es una tecnología solar alemana, una experiencia comprobada en el mundo, seguridad de funcionamiento por muchos años, excelente apoyo técnico pre y post venta, y tiene garantía de dos años. O sea, el sistema, nosotros instalamos el sistema y tiene dos años de garantía. Se estipula que de vida útil estamos hablando entre 20 y 25 años, de acuerdo al uso de la bomba. Y bueno, acá es uno de los proyectos que hemos desarrollado, esto es en Navia, en San Luis, esa es una de las piletas donde llega el acueducto, estos son 32.000 hectáreas. El agua le llega en el sector oeste del campo y la parte productiva la tiene a 20 kilómetros hacia el este. Entonces, el productor, para poder llevar el agua, acá tenía un motor Perkins, 7 kilómetros, llegaba el agua a un tanque, había otro motor ahí, y otros 8 kilómetros a otro tanque donde además hizo otra pileta. Y de ahí, por gravedad, distribuía a los potreros hacia el este, donde tenía la sierra. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Bueno, nosotros pusimos una bomba acá en el estanque, que es esta con este soporte sumergida, es una 30 paneles, pusimos ahí, es una bomba que saca 12.000 litros de hora, los 9.500 que ven ustedes ahí, son los que llegan al tanque, a 6.000 metros de distancia, con una altura de bombeo de 65 metros de desnivel. Ahí pusimos dos bombas, una ahí, perdón, una ahí, y no pusimos la foto, la otra en el tanque. Entonces, dos bombas iguales, rebombean a los 15 kilómetros, a la otra pileta, le llegan los 10.000 litros, ahora más o menos son 100.000 litros por día, que reparte el sistema solar. El sistema solar se olvidó del tema de los motores, se olvidó del tema del gasoil, esa persona gastaba mil litros de gasoil por mes, no solamente lo que salía el gasoil, sino llevar el gasoil. Hoy en día, por ejemplo, hace 15 días, 20 días, se rompió el camino, tienen que ir por otros lados. Realmente, vienen a darle una solución muy buena, estos sistemas, porque nos olvidamos de la parte del agua. Acá donde vengo a conocer yo a Carlos Aymar, que hace ya dos años, fue en pandemia, apenas empezó la pandemia, compró una bomba, para el campo acá en La Maroma, no la podíamos instalar, porque se había cortado el paso, y un día, un martes a la noche, me llama, me dice, si jueves necesito que vos me instales la bomba, porque me dieron el permiso para pasar. Nos fuimos de madrugada, llegamos al campo a las 4 de la mañana, empezamos a trabajar a las 6 de la mañana, fue en octubre, Carlos, por ahí más o menos. A las 6 de la mañana, apenas empezó a aclarar, empezamos a trabajar, porque nosotros teníamos otro trabajo pendiente, terminamos a las 8 y media, 9 de la mañana, de instalar la primera bomba. creo que es esta que está acá, me parece, estaba nublado como hoy, estaba lloviznando, terminamos de instalar la bomba, la prendimos, con dos paneles, y empezó a sacar agua. Realmente, fue increíble, porque no pensábamos que iba a funcionar, y realmente funcionó, puede dar muestra, Carlos, que, automáticamente empezó a sacar agua, y me dijo, vení, dice, toma, traeme otra bomba. Fue así, fue así que al mes, a los dos meses, fuimos a instalarla. Y después, instaló otra bomba más, o sea que, ahí en el campo, hay 3 bombas, solares, Lorenz, colocadas, como la que tenemos nosotros, en la unidad, demostrativa. Después, otro de los proyectos que tenemos, esta, es en Unión, este es, el Ivo Fernández, a lo mejor muchos lo conocen, el dueño de la estación de servicio, de ahí, de Unión, lamentablemente el año pasado falleció, pusimos una bomba a 40 metros, también, en el medio de la nada, tenía muchos problemas con los molinos, y resolvió, la situación, el tema de la bomba, de la bomba solar, esto es, al sur de Unión, la reserva, también pusimos una bomba, donde, lleva el agua, 5.500 metros, ¿sí? No hay impedimento, para la bomba, de poder llevarla, este, hasta 15 kilómetros, hay proyectos, de que el agua, la pueden llevar. La pueden llevar, bueno, obviamente, no todas las bombas son iguales, no todas las bombas, vamos para los mismos casos, al ser estos sistemas de corriente continua, preparados para funcionar con energía solar, y al tener 200 modelos de bombas diferentes, se tiene que hacer un dimensionamiento, ese dimensionamiento se hace, en base a la altura total de bombeo, al caudal que necesitemos, y si en este caso, hay que llevarlo a X distancia. Lorenz desarrolló un sistema, en computadora, que nosotros, agregando todos esos datos, nos determina, qué modelo de bomba, qué cantidad de paneles, cómo van conectados los paneles, y nos larga un gráfico, de cuánta cantidad de agua, promedio por día, nos va a tirar, y en las horas también, un gráfico, con la curvatura del sol, cuánta cantidad de agua nos tira. Lo que nos dice el sistema, nosotros vamos, la cubicamos con un balde, y es exactamente igual a la hora que nos dijo el sistema. La precisión es increíble, y también lo podemos comprobar con, tiene la posibilidad de, a través de celular, una aplicación con Bluetooth, de forma remota, ver en tiempo real, lo que está haciendo la bomba. ¿Sí? Cuántos litros está sacando, qué corriente tiene el motor, cuántas revoluciones está tirando. Nos graba la información durante 10 años. ¿Sí? O sea, lo que yo grabé hoy, lo que me grabó hoy, el sistema, lo que me sacó hoy, me lo borra recién a los 10 años. ¿Sí? ¿Para qué es importante esto? ¿Y por qué Lorenz lo tiene? Es el único en el mundo que lo tiene. ¿Y para qué les puede servir a ustedes? Porque después ustedes, a lo largo de un año, pueden ver, cuánta cantidad de agua les sacó, mes por mes, o día por día, y se pueden programar, es decir, yo el año que viene, puedo cargar un poco más de Hacienda, porque sé que el agua la voy a tener. ¿Sí? Entonces, no va a ser mi impedimento el agua. ¿Me entienden? Entonces, eso es fundamental, por ahí, de poder ampliarse en Hacienda, sabiendo que vamos a tener el agua, a costo energético cero, sin mantenimiento, y funcionando exclusivamente con el sol. Tonka es el importador de acá, Argentina, de las bombas Lorenz, nosotros somos parques oficiales, en San Luis, ¿sí? Y bueno, sur de Córdoba, y también acá, parte de La Pampa, hemos instalado muchas bombas acá, en Jovita, estamos instalando muchas bombas también en San Luis, así que les agradezco, sí, les agradezco a José también por el espacio, y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, si no, después charlamos. Pero bueno, muchas gracias. Sí. ¿Qué diámetro, qué diámetro tiene que tener la perforación, para, ¿es necesario? Sí, las bombas son para pozos de 4 pulgadas, ¿sí? Nosotros nos hemos encontrado con que, suelen poner el caño petrolero de 4 pulgadas, y la bomba realmente entra muy justa, lo ideal, es que se encamisen 5, 5 plásticos, la bomba entra bien, ¿por qué? Porque estos sistemas llevan un sensor de pozo, que va arriba de la bomba, por si baja la napa automáticamente y corta, puede ir un flotante en el tanque, si es que tenemos el tanque al lado, si no, ¿cómo hacemos para que corte? Enviando el agua a 5.000 metros, con un presostato, a través de presión, se pone un flotante en el tanque, cuando cierra, presuriza la cañería, el presostato le manda señal al controlador y automáticamente lo corta. Sobre todo, volviendo a lo del pozo, ¿sí? al tener los cables, el sensor de pozo, cuando tienen el pozo muy chiquito, muy justo, realmente, por ahí, va golpeando la bomba, o si no, después, puede ser complicado hasta sacar. ¡Gracias!